El fiscal general del Estado de Michoacán señaló que aunque considera que alcanzar el cargo de gobernador sería un honor para un funcionario público, de momento no ha recibido llamados del Partido de la Revolución Democrática al que pertenece para contender por el cargo, ni ve que haya una competencia establecida aún para ello. Y quien haya sido, sea o que vaya a ser servidor público, no va a negar esta posibilidad de querer estar donde se toman las decisiones, para dar resultados, para trabajar, para que la sociedad pueda desarrollarse, comentó. El funcionario explicó que su prioridad es la Fiscalía General de Justicia, por lo que señaló que no desea adelantarse a las fechas. Por lo anterior, señaló que no ha representado precandidatura alguna para aspirar a ser candidato por el Partido de la Revolución Democrática o por la alianza que generó el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, llamado Equipo por Michoacán.